Aquí la gente no es mala. Lo que ocurre es que el viento trastorna mucho las almas de la gente, pero claro, usted, usted tiene que seguir su camino. Porque aquí, aquí las teves relaciones con la resta son la teva senya de identidad. Todos los habitantes del Guilla m'ho dian. Todos temen la veritat. En tenen por de sí mateixos. I tu, Chi, quina pena tens, tu. Estic pescant promeses incontrables. Estems. No torna mai més. Te'n recordaràs. Ja no puc turna anera. Ja no m'vui turna anera.